Vamos a ver. Vinimos hasta el hospital de urgencias en este caso para tratar de saber y conocer el parte médico de la mujer de 74 años, testigo de Jehová, que el miércoles fue atropellada por un colectivo de la TAMSE. Según informaron los médicos, ayer había entrado en un estado crítico a este nosocomio y bueno, ella justamente había dejado asentado de que no quería recibir ningún tipo de transfusión de sangre y aquí es el hecho particular de este caso, porque la mujer es testigo de Jehová y según las encomiendas de la Biblia, de esta fe, establece que no pueden recibir ningún tipo de transfusión de sangre según ellos obedecen la palabra de Dios y por tal motivo no quieren recibir sangre. Lo importante aquí, lo novedoso es que esta mujer ha evolucionado favorablemente en las últimas horas según nos informaba su hermana hace un ratito nomás, quien no quiere hablar con los medios de prensa es que ha abierto los ojos, que ha empezado a responder ante las consultas, ante las preguntas que incluso ya ha tenido movimientos y bueno, por tal motivo los médicos han considerado que evoluciona favorablemente esta mujer, reiteramos, de 74 años que fue atropellada por un colectivo de la TANCE en barrio San Vicente el último miércoles cambiamos de tema al agarco porque hace instantes estuvimos en Bajada Pucará allí hubo un accidente protagonizado por un joven que bueno, fue trasladado aquí al hospital de urgencia estamos con la mamá, con Gloria, quien nos va a informar respecto a su estado de salud lo pudo ver, pudo chequear cómo está su hijo no, yo lo único que me han informado, no lo he visto, lo único que me han informado es que él está estable pero no sé lo que tiene, pues yo no lo he visto ¿sabes qué pasó, qué ocurrió? no, no sé, porque yo estaba trabajando y me avisaron que él había chocado nada más y me lo trajeron a la de urgencia y me trajeron acá pero usted todavía no lo ha visto no lo ha visto, le han dicho si está consciente sí está consciente, está consciente está fuera de peligro, no sé los amigos, los que han estado bueno, pero no lo dejan ver tampoco no, no, no ha visto a nadie ¿de dónde son? de la Osada habitualmente su hijo viene aquí los fines de semana los fines de semana y él trabaja, viaja todos los días con su trabajo bien, sí, escuchamos, Labarto sí, no, simplemente para preguntarle si le han dicho a la señora si está fuera de peligro el chico la información primaria que teníamos nosotros es que estaba con algunas fracturas no sé si le han trasladado esta información a la mamá bueno, se lo consultamos directamente está fuera de peligro su hijo ¿ha presentado algunos signos que evidencien esto? sí, él dice que ha hablado algo pero no, 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 no coordino qué sé yo, tiene un golpe muy fuerte en la cabeza me han dicho solamente ¿presenta fracturas en extremidades? dicen que sí, pero no sé si brazo, pierna, no me han dicho tampoco tiene fracturas en el cuerpo pero no me han dicho cuál tiene que aguardar un tiempo más para verlo sí, me han dicho que espere acá, acá, hasta que me den el informe ¿cómo y a qué hora se enteró? yo me enteré en mi trabajo a las 6 de la mañana y eso sí lo dicen que ha sido más o menos 5 y media, 6 y menos 4 muchísimas gracias bueno, muy bien bueno, la palabra de la mujer que está conmocionada lógicamente por la situación de su hijo que tuvo que atravesar este accidente difícil ese momento difícil el momento claro, los médicos están trabajando adentro y la mamá está afuera con la información que le pueden dar y obviamente le estarán dando la información que le pueden y que le deben dar a la mamá en ese momento lo que es difícil para la madre deben ser minutos eternos tremendo, hasta saber qué pasa con el hijo lo que nosotros conocíamos es que estaría fuera de peligro que solo tenía algunos golpes duros y que merecen ser seguidos muy de cerca vieron ustedes, le mostrábamos nosotros en adelanto en primicia, en nuestro móvil en vivo allí el impacto que recibió el vehículo que era incrustado en el árbol incrustado en el árbol, inclusive se ve el volante todo desplazado desplazado hacia un costado bueno, Andy, volvemos en cualquier momento entonces con tu móvil allí hay dos temas en el hospital de urgencia este accidente ocurrió hace un ratito y el caso de la señora que no quiere ser transfundida transfundida, así es por una carencia la verdad que genera una gran discusión porque, pero bueno son cuestiones de la fe los médicos en ese momento ¿qué hacen los médicos? ¿qué tienen que hacer los médicos? que tienen que la obligación la voluntad de la persona claro, pero también tienen la voluntad la obligación de salvar la vida claro, de salvar la vida la obligación, digamos han hecho un juramento ¿cómo conviven con eso? ¿cómo conviven en ese caso? ¿se acuerdan en ese caso? la decisión de la señora y la obligación que tienen de actuar ¿cuál es el año pasado? ¿se acuerdan en ese caso? un chico que era testigo de Jehová que no quería tampoco que le hagan una transfusión de sangre que casi se muere se salvó de milagro si, a ti me decís sí, bueno afirmar esto, que los familiares no quieren hablar al respecto la hermana de la señora de 74 años que también profesa la misma religión no quiere referirse a esta cuestión simplemente aclaró que el capítulo 15 versículo 28 y 29 de la Biblia bueno, justamente deja en claro esta situación que remarcamos y que es novedad para todos y que presenta una gran discusión en este entorno obedecemos la palabra de Dios fue lo que nos dijo la señora hace un instante y también, bueno se refirió a que no va a hablar con los medios porque es una situación pura y exclusivamente familiar bueno, cada vez que ocurre que hay un accidente o que tiene un problema de salud o algún integrante de esta iglesia se genera esta polémica en algunos casos han cedido ha intervenido hasta la justicia la pregunta es, ¿qué pasa si el médico actúa? ¿y qué pasa si se muere? ¿qué pasa si en virtud de sus convicciones y su juramento hipocrático el médico dice yo le hago una transcusión porque esta señora se muere? pero a mí me parece que ¿qué pasa en este caso? claro, pero me parece que le queda al médico la vía de la justicia es decir, de llamar a un fiscal señor, yo me encuentro en esta situación pero si no hay tiempo ahí y bueno, pero bueno esta señora llegó consciente después se compuso obviamente estaba muy golpeada y ahora felizmente como dice Andy está evolucionando pero, ¿qué pasa si no hay tiempo? si la hora esa que es clave para que la vía de una persona a mí me parece que a mí me parece que el médico le salva la vida lo que pasa es que dicen que esta señora yo si fuera médico y bueno, después lo discutiremos yo le salvo la vida después lo discutimos yo no le agotazo y le atiendo lo que pasa es que después le vamos a preguntar al doctor Sabá está bueno el tema también le vamos a preguntar al doctor Sabá él es médico él ha estado de guardias no sé si le habrá tocado algún caso de esto pero, ¿qué hace un médico? yo si fuera médico yo primero le salvo la vida después discutiremos ¿viste? qué sé yo lo que pasa la garta es que siempre los médicos antes de proceder consultan a la familia para que alguien se haga responsable es más en el caso cuando a uno le hacen una cirugía de urgencia le hacen firmar un papel que uno se hace cargo de su propia vida o a los familiares si uno no está consciente en el caso de esta señora esa cuando entró esa misma le dijo al médico no quiero que me hagan ningún tipo de transfusión eso estaba en ese momento consciente y el médico más allá del juramento hipocrático que hace creo que tiene que respetar es una religión es su creencia ante la vida y la muerte ni más ni menos pero hay algo más hay un compromiso en el escenario sí, está bien pero desde el vamos hay un compromiso el médico en la esencia de su vocación de decir yo le tengo que salvar la vida mira, el otro día un médico me dijo cuando fui a hacer la nota con el doctor este que estaba involucrado en el caso del milagro del nene por el cura bronchero es un neurólogo en Montenegro me dijo siempre los médicos desde el vamos sabemos que nosotros tenemos una batalla perdida porque estamos trabajando para salvarle la vida a mortales o sea que digo eso viene al caso porque el médico sabe que desde el vamos tiene una batalla perdida puede hacerle el esfuerzo e intentar salvarle la vida pero no sé si avanza el sando y tal vez podríamos preguntárselo al doctor la creencia y la voluntad de la propia persona eso él mismo le pidió que no yo diría yo no encuentro obviamente que hay un montón de pensamientos valga la corrida no creo que haya algo más importante que la vida no creo que haya otra cosa desde mi punto de vista y yo tengo alguna distancia con todas las religiones pero me parece que no hay nada más importante que la vida hay gente que no importa hay gente que ante todo como decía esta señora respetan la voluntad de Dios o lo que dice la Biblia o lo que dice esa creencia y así tengas que morir hay gente que claro, pero a mi me parece que ante la vida vos no podés estar discutiendo las dos bibliotecas es decir uno dicen que es cierto no, pero tal vez si llega una mujer y tal vez si llega una mujer inconsciente que no tiene tiempo de manifestar esa voluntad el médico la salva pero si esa persona llega consciente y dice mira, yo si estoy en tal situación no quiero que ustedes me den una atracción me hago cargo de la decisión que tome si llega consciente y bueno me parece a mi que se puede trazar cierto paralelismo con la donación de órganos uno manifiesta su voluntad y luego digo, hay que respetarla ¿qué le pasaría al médico si mañana aparece el hijo de esta señora que no es integrante de la religión y le dice usted tuvo la oportunidad de salvar a mi mamá y no lo salvo lo que pasa es que en este caso los médicos le hicieron firmar a la familia una declaración jurada en la que ellos dicen que se hacen cargo de la muerte de la madre suena a una cuestión administrativa a mi me parece que ante la indinencia de la muerte y la chance de salvar la vida a mi me parece que el médico tiene que actuar como tal bueno la verdad que hay otra alternativa recién acá Miguel y es atendible ¿qué pasa si le hace la transición y la señora o la persona se muere bueno pero el tipo dice si no se la hacía también se moría el médico tiene derecho a salvar vidas pero el ser humano individualmente tiene derecho también a decidir qué hace con su vida con la suya pero no podemos decidir en todos los sentidos porque por ejemplo si vos querés si vos te querés drogar es tu vida y la ley no te lo permite porque la ley protege la vida por sobre las cosas está linda la discusión perdón ¿quién está? Andy Andy sí adelante vamos con tu móvil ahí en la urgencia Lagarto permítime sí seguimos aquí en la urgencia permítime simplemente aclarar que los familiares nos han pedido que respetemos esta decisión que respetemos la fe y lo que ellos lo que para ellos significa esta esta situación no quieren hablar al respecto y valga reiterarlo tratando nosotros desde nuestro lugar también respetar esta esta decisión pero ellos siguen manifestando eso nosotros vamos a continuar en esta postura queremos que nos respeten porque es decisión nuestra y también estamos encomendados a lo que dice la Biblia respecto respecto a esto hemos intentado hablar con los familiares porque aquí todavía no hay representantes del templo de testigos de Jehová aquí son todos familiares de la mujer de esta de 74 años que permanece aquí y como bien aclararon ustedes y dijimos antes ha presentado un estado favorable en su salud ha abierto los ojos ha movido sus piernas responde a bueno los llamados de los médicos y esto es importante teniendo en cuenta el estado crítico en el que había ingresado este mesocomio en las últimas horas bueno gracias Andy obviamente que respetamos de todas maneras los médicos que ayer hablaron en todos los noticieros ninguno dijo manifestó estar confundido ni mucho menos todos dijeron hasta acá podemos llegar hay que respetar la decisión de la familia y nadie planteó este tema digo de que tenemos derecho a salvarle la vida ante todo vamos a ir a la justicia por lo menos todos los médicos que fueron entrevistados nadie manifestó es lo que creemos yo digo yo si fuera claro digo pero ahora le vamos a consultar al doctor Favad que piensa él pero digo hago esta salvedad los médicos del hospital de urgencias no plantearon esta cuestión digo ellos dijeron hasta acá llegamos declaración jurada la familia firma y no podemos hacer más nada está bien bueno y noaby sätt a a a a a Gracias.